¡Hola, hola, hola! Muy, pero muy buenos días. Y muy, pero muy, pero muy bienvenidas a vivir la vida y a gozar esta hermosa mañana que tenemos para disfrutar con los mejores especialistas como siempre, mi reina, que lo estás esperando. Un programa lindísimo, bien producido, con alma, con amor. ¿Y para qué? Para hacer cosas lindas, porque vale la pena, claro que sí. Aprender a hacer cosas para el hogar, para la familia, como salida laboral. Y así es la vida. Puro trabajo. Amor, trabajo, pasarla bien y goce total. Y mucha salud. ¡Ay, qué lindo! Empezar la mañana, sí. Y ya mismo te cuento, primero, ¿cómo es este programa del día de hoy? Hoy tenemos un programa que es... ¡Imperdible! ¡Sí! ¡Absolutamente! ¡Imperdible! ¡Un programón! Y ya mismo paso a contarte quienes nos visitan en el día de hoy. ¡Dale! ¡Ahí vamos! Se encuentra con nosotros el señor Martín Muñoz, que hoy nos va a hacer una lindísima lámpara con una caja reciclada. Este Martín tiene unas ideas fantásticas. También se encuentra con nosotros la profesora Silvia Nieruskov, que hoy nos tece una hermosísima cartera de nuestra colección de la revista Carteras en Crochet. Y también está con nosotros el maestro Jorge Rubich, que lo estábamos extrañando. Hoy vino y nos va a hacer unas flores en tres de preciosas. Un cuadro divino, divino para hacerlo, para colgarlo y disfrutarlo todos los días. ¡Hey! ¡Ahí vamos y empezamos! ¿Qué te parece? Tecito, cafecito, un mate, el dulce para vos, mi reina, que te queremos. Y arrancamos con el programa del día de hoy. Sí, el de hoy, el de hoy, el de hoy, el de hoy. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bienvenidas! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No hay que sufrir! ¡Empieza a soñar a reír! ¡No hay que sufrir! ¡No hay que sufrir! Suprabón Transparente presenta Martín Muñoz y Suprabón Transparente. Ideas que pegan. Bueno, y aquí estamos con Martín Muñoz. Dormita, buen día. Buen día de martes a todos. ¡Qué movidito! Las despertaste a todas. Viste, las sacudí un ratito. Las sacudiste así de la cama, vamos a levantarse. Bailamos un ratito con buena onda. Que viene bienvenida, más vale, obvio. Claro que sí, empezando el día, la mañana, ya con energía, con fuerza. Empezar con una sonrita y cual. Con aptitud, eso. Uno tiene que tener aptitud en la vida. La vida tiene dos cosas. Si vemos la cara triste, nos quedamos en eso. Si vemos la otra cara, nosotros los ayudamos a que ven la otra cara, la más linda. Y claro, ayudar. Y si están con la cara triste, nosotros les damos un poquito de ayuda para que la cambies. Arrancamos así con todo. No es que van a desaparecer los problemas, pero al menos van a olvidarse un poquito. Tal cual, los encaramos de otra manera. Los dejamos ahí. Exacto, esa es un poco la idea. Es la idea. Bueno, qué lámpara que te trajiste. Hablando de encarar, ¿viste cómo encaramos el proyecto? Me encanta. Un reciclado total. Un reciclado total. Está re lindo, está re lindo. Para todos los que quieren a veces tener una lámpara y si vamos a comprar cosas son carísimas. Me encanta, porque mírenlo, es de los dos lados. Tal cual. O sea que da luz de los dos lugares. O sea, si la pones contra una pared, me decías refracta. Claro, buenísimo porque te ilumina mucho más. Te ilumina un montón. Ilumina todo, ilumina. Si bien vamos a poner una lámpara que es muy chiquitita, porque por el tema de la cantidad de aire que tiene el objeto adentro, pero ilumina un montonazo. Sí, y aparte es una caja, ¿eh? Es una caja. Exacto, una caja de vino. Pueden usar una caja de zapatos, lo que tengan en casa. Y aparte blanco y negro queda lindísimo. Sí, queda simple. Bueno, enseñásela, dale. Bueno, gracias, gracias, Laurita. Bueno, entonces vamos a empezar a enseñarles a ver cómo se hace esto. Como bien les dije, empezamos con qué? Con una caja de vinos, una caja de zapatos, una caja de cartón que tengan, que sea ese cartón no muy blandito, sino el que es más rígido. Y van a ser la silueta de la lámpara, que yo la voy a dejar acá en producción, se la voy a dejar a Gisela, que es un amor, ustedes seguramente se la van a pedir. Y lo que vamos a hacer es la silueta, la silueta de la lámpara, de acuerdo al tamaño, obviamente, de la caja que tengamos. Supongamos entonces, yo voy a trabajar así en plano para que sea fácil para ustedes, que este es uno de los lados de la caja, entonces lo que vamos a hacer es pasar la silueta, bien, la silueta de esta lámpara, a los dos lados de la caja que sea simétrico. Una vez que ustedes pasaron esto, que les va a quedar más o menos así, pueden ir recortando un poco, apenas con la trincheta, esto es muy fácil porque ya les digo, es cartón, así que no pasa nada. Lo que van a hacer ustedes entonces es recortar y van a ir retirando cada uno de los lados para que les quede abierta la caja. Una vez que está hecho eso, es decir, yo trato inclusive de dejar, ahora les voy a mostrar acá, trato de dejar la silueta, ¿por qué? Porque voy a pintar de negro. Pueden pintar con acrílico, con algún esmalte al agua, pueden pintar con algún aerosol, es decir, con lo que tengan a mano, chicas. Eso no hay ningún problema, inclusive con el color que quieran, les doy una idea. Si por ejemplo es una lámpara que están diseñando para el cuarto de una nena o un nene o algo, en algunos colores pasteles, rosas celestes, va a quedar genial. Una vez que pintamos entonces la caja, es decir, de los dos lados, lo que vamos a hacer es retirar el recorte de la silueta como yo estoy haciendo acá. Bien, entonces retiramos el recorte y lo dejamos a un lado, es decir, la caja la vamos a dejar a un lado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agarrar acetato. Acetato que también es económico, lo podemos conseguir en cualquier librería y vamos a medir la placa de acetato también de acuerdo al formato que nosotros demos de la lámpara, es decir, que sobre por lo menos un centímetro y medio de cada lado para poder trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora tomamos el acetato así como viene y vamos a trabajar con mi amigo transparente, el suprabón, suprabón transparente, así, tal cual como se los digo y vamos a empezar a colocar, primero hacemos como un marco y vamos a empezar a rellenar todo el espacio con el suprabón. Inclusive, fíjense una cosa, si yo lo voy a ir haciendo así al adhesivo, se va a ir juntando porque se autonivela bastante bien, o sea que no van a tener inconvenientes. Entonces, recuerden que este material nosotros lo podemos usar inclusive sobre telvopor porque no lo va a derretir, es perfecto para usarlo en un montón de superficies y vamos a ir rellenando así absolutamente todo el acetato. Fíjense que lo tienen que ir haciendo así y tampoco carguen demasiado porque si cargan demasiado el efecto de esas burbujas que tanto nos gusta va a tardar un poco más. Entonces, fíjense que hay que tomarse este trabajito, ¿ven? De ir chorreando así e ir rellenando cada uno de los espacios. Vamos trabajándolo así. Esto es repetitivo, pero bueno, así vamos a ir absolutamente dejando todo, todo, todo en el plano cubierto con el adhesivo. Entonces, una vez que tenemos armadito eso, ¿cuánto? Tengo aproximadamente unas 3, 4 horas y lo que les va a quedar es esto que yo tengo acá, ¿bien? Con este efecto así de burbujas y todo. El adhesivo se adhiere perfectamente al acetato, me va a dejar todo este efecto que va a ser el que va a ser de cuenta de vidrio y efecto de algún tipo de vidrio en la lámpara. O sea que hasta acá que tenemos cartón, tenemos un poco de acetato y tenemos nuestro adhesivo transparente, mi amigo transparente y nada más. Lo que vamos a hacer ahora que es, en la caja obviamente, tanto en un lado como en el otro, vamos a presentar así, ¿ven? Para ver cómo nos queda y lo que vamos a hacer entonces es, en la caja del lado de adentro, colocar el mismo adhesivo que estuvimos trabajando nosotros. Así, de esta manera, siguiendo la silueta y aplicándolo así. Entonces, una vez que se adhiere, nos queda la lámpara lista. Y ahora, Normita, le voy a explicar inclusive cómo es el sistema eléctrico. El sistema eléctrico es más que simple porque lo que tienen que hacer que es colocar, van a comprar una lamparita de bajo consumo, estas lámparas que son inclusive frías, chiquititas, con un portalámpara, el cable que hicimos, Normita, una perforación del costado y listo, ya está. Y con eso, lámpara en casa. No hay problema porque al ser cartón esto no pasa nada, no se calienta nada. No pasa absolutamente nada e inclusive está bastante aireado porque las cajas son grandes y una lámpara chiquitita así que no pasa absolutamente nada. Sí, sí, totalmente. Lindísimo proyecto, Martín. Listo, ya lo pueden hacer. Lápiz papel. Hermoso. ¿Te gustó? Lápiz papel y para hacerlo. Tal cual. ¿Qué tal? Bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Nos vemos ahora esta semana, sí, sí, nos vemos en el momento. Bueno. Te espero. Norma, nos vemos. Un beso grande. Bueno, y ahora continuamos con la profesora Silvia Neruskov que nos hace una hermosísima cartera en crochet. Bienvenidas, presenta Crochet Almohadones Colección 2014. Bellísimo diseño romántico con flor, almohadón estilo pop, diseño con cuadrados granny y mucho más. Mucho más. Y gratis el suplemento especial con diseños infantiles. Es el número uno de Crochet Almohadones de bienvenidas. Ya está en todos los kioscos. No te lo pierdas. Bueno, y estamos con la profesora Silvia Neruskov. Hola, Silvia. ¿Cómo estás, Norma? Buen día. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Hoy acá les traje un adelanto. En realidad ya está en la revista de los puestos. Está en los kioscos, sí, sí, sí. Pero está dentro del suplemento. Del suplemento de carteras. Crochet paso a paso. Exactamente. Y bueno. Está andando muy bien porque tiene unos proyectos lindísimos y esta cartera está súper. Me encanta, me encanta. Aparte me encanta el tipo de... El hilado. Sí, es una cinta gruesa. Miren qué belleza. Sí, se llama Totora. Totora. Sí. Totora. Y además es tipo... Animal print. Animal print, como se usa ahora. Preciosa. Me encanta. Me encanta. Viene de muchos colores, así que pueden combinar, pueden aprovechar ese modelo y reproducirlo en otros colores, hacer toda una variella. Claro, claro. Hoy les voy a traer la explicación esa, les voy a mostrar una adaptación como para hacer una más chiquita para un SSR o algún portacosméticos para dentro de la cartera. Y después ya saben, el paso a paso con fotos, explicaciones y demás, lo tienen en la revista que está en los kioscos. Exactamente. Muy bien. Te escuchamos. Bueno, gracias Norma. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, como ya les contamos, hoy vamos a hacer esta cartera. El material que vamos a utilizar es Totora. Vienen en diferentes colores, como ya les contamos. Y bueno, este material se teje con una aguja mucho más grande. La pueden conseguir en madera y algunas de plástico. Las venden en la misma casa de lana donde ustedes compran los hilados para hacer los demás trabajos. Así que les va a ser bastante fácil conseguirla. Bueno, como siempre, vamos a comenzar con una cadena. Yo les voy a hacer una explicación en un tamaño más chico, como para que vean los detalles para poder realizarla. Bueno, y se teje exactamente de la misma manera. Quizás nos cueste un poquito más porque al ser un hilado más grueso tenemos que tomar la aguja de una manera diferente. Pero, como pueden ver, es fácil de tejer. Esta cartera está hecha toda en medio punto. Vamos a tejer toda la hilera. Siempre conviene tejerla apretada para que tenga firmeza. En este caso, es una cartera con mucho cuerpo. Ustedes, si quieren, tienen la opción de forrarla después. Yo les voy a explicar también cómo, en el caso de que elijan hacerla con un punto un poco más abierto. Ustedes ahora, al llegar a la esquina, al final de las cadenas, vamos a realizar un aumento porque toda la cartera se comienza desde la base. Entonces, ya hicimos un medio punto en la última cadena y vamos a realizar los aumentos para poder girar el trabajo y continuar tejiendo del otro lado de la cadena. Nosotros hacemos tres medios puntos en la última y giramos y seguimos por el lado contrario. De esta manera vamos a tejer hasta llegar al borde, en donde también vamos a repetir todo este proceso de aumentos y luego continuamos con el cuerpo de la cartera. Ves que queda bastante armada. Este tipo de lado también lo pueden usar para hacer alguna alfombra, hacer algún otro trabajo. Es un aliado bastante bueno a la hora de hacer cosas que querramos terminarlas rápido. Porque hace que el trabajo crezca mucho. Bueno, acá ya llegamos y cada vez que terminamos la hilera, vamos a cerrar con un puntito pasado. Continuamos tejiendo con una cadena y seguimos hasta completar toda la base. Vamos a tejer todas las hileras de esta manera hasta llegar al cambio de hilo. Bueno, cambiamos el hilo, vamos a continuar tejiendo dos vueltas más. En este caso, en el caso de la cartera, lleva cuatro con la totora negra. Tiene unas manijas, yo les voy a explicar cómo hacemos esas manijas. Yo ya tengo de un lado tejidas. Vamos a empezar toda la hilera y al llegar a la altura de donde la vamos a realizar, vamos a tejer la cantidad de cadenas necesarias para hacer la abertura de la manija. En este caso, son cuatro cadenas. Para continuar, vamos a contar cuatro puntos de base y en el quinto vamos a realizar una vareta. En este caso, contamos uno, dos, tres, cuatro. En el cinco, hacemos una vareta. Y luego, vamos a continuar con el mismo medio punto. De esta forma. Seguimos haciendo todo el medio punto. Yo acá ya llego al final de esta hilera. Continúan tejiendo. Este es el último. Y cerramos de vuelta con un medio punto. Con un punto pasado, perdón. Esta totora cuesta un poco más porque es elástica, es de otro material. Seguimos tejiendo. Vamos a llegar hasta donde se encuentran las cadenas con las que hicimos la manija. Y vamos a tejer los mismos medios puntos dentro de esta manija. Hacemos uno más en vez de cuatro para completar y que quede bien cubierta esa cadena. Para que no se vea la base. De esta manera, seguimos tejiendo. Después, esta cartera está adornada con una flor, que la vamos a usar en una lana. Es una flor que se teje con técnica de tejido lineal. Después la enrollamos, la cosemos por detrás. Y vamos a hacer dos hojitas con el mismo hilado, de esta manera. Y luego, del lado del revés, con una aguja de coser lana sin punta, vamos a sujetarla. Cuando ya tenemos armada la flor, lo que nos queda es aplicarla en el centro de la cartera. También la cosemos a mano. Preciosa, preciosa. En el caso que la quieran forrar, solamente toman el contorno de la cartera, le agregan dos centímetros de cada lado porque es un tejido y cede, y después lo cosen del lado de adentro. Claro, claro. Igualmente no debe ceder tanto porque es muy grueso, ¿no? No, pero hay veces que con el peso, si cargamos muchas cosas... La manija es el mismo material. Es el mismo material, sí. Claro, el negro. Sí, claro, si uno lo carga mucho, por supuesto. Si lo cargas mucho, tiene que ser darle amplitud a lo que es el forro. Bueno, queda preciosa. Muy práctica y muy... Aparte va con cualquier color. Sí, muy combinable este color. Muy combinable. Lindísimo, me encantó. Bueno, me alegro. Muchísimas gracias. Silvi, nos estamos viendo la próxima. Nos vemos la próxima. Bueno, y ahora continuamos con el profesor Jorge Rubiche, que nos hace flores en Decupage 3D. Bienvenidas presenta la colección 2014 Decupage 3D. Simpático payasito, tierno centro de mesa, romántica caja de té, bailarina y mucho más. Y gratis, láminas a color de cada proyecto listas para usar. Todo explicado paso a paso. Es el número uno de Decupage 3D de Bienvenidas. Ya está en todos los kioscos. Imperdible. Bueno, y aquí estamos con el maestro Jorge Rubiche. ¿Qué tal, Norma? Jorge, ¿cómo estás? Un buen comienzo de semana. Igualmente para vos. Muchas gracias. Dale. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. Con un proyecto hermosísimo. Bueno, precioso ese cuadro en 3D. Muy importante, ¿eh? Sí. Sí, 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 totalmente. Un trabajo lindísimo. Y les comento a nuestras amigas que ya está Decupage 3D número uno en todos los kioscos por el maestro Jorge Rubiche. No se la pierdan más. Está preciosa. Está preciosa. Para ponerse a trabajar inmediatamente. Lindísimo. Las cosas hermosas. Muy bien. Te escuchamos, Jorge. Gracias, Norma. Bueno, entonces lo que vamos a trabajar en este caso es algunas flores que componen este arreglo que está en este jarrón. ¿Sí? En realidad ustedes tienen que tener en cuenta cada vez que eligen un diseño en poder observar lo que está más atrás, lo que está en el medio y lo que está en la superficie. En este caso yo elegí solamente algunas de las flores que lo componen porque si no sería demasiado tiempo para explicarlo completo. Yo elegí esta lámina. Ustedes tienen la lámina. Lo que van a hacer es recortarla por todo su contorno perfectamente. Y en este caso yo saqué las flores que están por detrás, las que están arriba. Saqué una de las rosas que está por detrás y esta flor azul, que es esta, que está por detrás. ¿Sí? O sea, traté de buscar todo lo que está más lejos para que ustedes puedan observar después en el terminado lo que está más cerca y poder comparar. Una vez que... Vamos a comenzar por la rosa. Esta rosa roja. Una vez que nosotros cortamos todo el contorno del jarrón, retiramos la rosa, como en este caso, y lo que vamos a hacer es pincharla sobre una oblea. Esta es la oblea, ¿eh? De uno o dos milímetros de espesor. La van a pinchar con alfileres, la van a cortar y una vez que la cortan, teniendo la rosa totalmente lista, lo que van a hacer es, dentro de la misma flor, elegir lo que está más atrás. Eso lo van a recortar y lo van a pegar, como en este caso, sobre el primer recorte completo, que son los pétalos que están más atrás. Lo que a mí me sobra de ese recorte, que es toda esta rosa, la voy a pinchar otra vez en otro trozo de oblea, la voy a recortar y voy a quitar de acá lo que está más atrás, lo voy a pegar en ese recorte, y lo que me resta, que es lo que sería, que está más adelante, lo voy a pegar directamente en otro recorte de oblea y lo voy a cortar con la herramienta que usamos, que es una herramienta que tiene que tener calor para poderlo cortar en forma pareja. Una vez que yo tengo esto, voy a utilizar un pegamento universal transparente y voy a pegar entonces lo que tenía en el segundo recorte, en el primero, y ustedes fíjense cómo comienza a tener volumen. Y lo que estaba en el tercer y último recorte, lo voy a colocar encima y acá tenemos la rosa completa. Ahora, si ustedes quisieran trabajar de una forma mucho más prolija, ordenada y mucho más detallada, dentro de cada uno de los recortes que yo hice, también hay pétalos que están más atrás y otros que están más adelante. Entonces podrían continuar con cortes y continuar subiendo en proporción y en volumen. Una vez que tengo esto, lo voy a pegar directamente sobre la lámina que yo ya tenía recortada. Ahora les paso a mostrar lo que sería esta flor azul, que es más sencilla. La recorté, la pinché en la oblea y la volví a recortar con el aparato de calor. Pegué por detrás solamente los pétalos que están más atrás de la misma flor. Una vez que hice eso, los que me sobraron los pinché en un recorte de oblea y recorté y los pegué allí. Este recorte, que es el segundo, que son los pétalos que están más adelante, lo voy a pegar sobre los anteriores. Y fíjense enseguida, inmediatamente, cómo tiene volumen. Me queda sacar el centrito, que lo corté antes de pegar, que es esta pieza muy pequeña. La pego directamente, no la pincho, la pego, la recorto y la voy a colocar en el centro de la flor. Todo esto ustedes lo van a pegar con un pegamento universal transparente. Una vez que tengo la flor cortada, totalmente lista, la voy a colocar sobre el original. Ahora voy a hacer las flores blancas que están atrás de todo, que están arriba. Hacemos el mismo procedimiento. Voy a fijarme cuál es la que está más atrás, la que está en el medio y la que está más adelante. Voy a recortar todo el manojo de flores, lo voy a pinchar en la oblea, lo voy a recortar y después tomo de ese manojo de flores, de la lámina, el que está más atrás y lo pego en el primer corte de oblea. Lo que me resta, lo voy a pinchar, lo voy a recortar, pero voy a sacar una, que es la del medio, que es la que está más adelante. Entonces, ¿qué hago? Pego las otras dos en el segundo recorte y a su vez, este recorte, yo lo voy a subir acá, lo voy a colocar sobre la anterior y me queda esta florcita que es la que está por delante de todo. Fíjense, ya directamente no la pincho y la voy a recortar porque no tengo necesidad de volver a sacar de allí algo para volver a colocar encima. Entonces, la pego, la recorto y la voy a colocar en forma de pirámide para lograr así lo que yo tengo de tres planos diferentes. El que está más atrás, el que está en el medio y el que está arriba. Ahora, si ustedes quieren observar, les voy a dar una explicación como para que tengan un panorama un poquito más completo de este tema. Si ustedes quieren observar, dentro del jarrón hay muchas flores que están más atrás y muchas que están más adelante. Entonces, lo que tienen que hacer es ir cortando diferente cantidad de capas dependiendo de las distancias que tienen dentro del jarrón las distintas flores. Acá hay flores que están muy atrás, esta está muy adelante, esta está en primer plano y estas que están acá están en primerísimo primer plano porque están por encima de lo que sería el estante que sostiene este jarrón. Estas flores que están acá adelante se trabajan exactamente como estas que yo hice acá atrás. Entonces, lo que ustedes van a hacer con estas es cortar el mismo manojo, van a utilizar la misma técnica que yo utilicé en esta, van a pegar las que están más atrás, recortan las que están en el medio y las van a colocar y después la última que sería esta que es la que está más acá. Esto tiene que ver mucho con la capacidad que ustedes tengan de poder observar la lámina y poder ver los diferentes planos. Yo sé que no es muy fácil, pero de repente con un poquito de paciencia se sienta. Esto es como leer una imagen. Uno se fija lo que está más atrás y lo va a pegar en el primer plano que trabaja, lo que está en el medio y lo que está adelante para poder ver cómo está ahí en el terminado los diferentes planos. Precioso. Ahora, si nosotros queremos, lo que hacemos es pintamos los cantos del color correspondiente a la lámina que trabajamos y si no lo dejamos en blanco, yo lo dejé en blanco precisamente para que la gente pueda apreciar el grosor de cada uno. Claro, claro, claro. Porque a veces en fotografía pintarlo todo plano. Parece todo chato, claro, todo plano. Entonces fue desprofeso que lo dejé en blanco para que lo puedan apreciar. Para que lo puedan apreciar. Exactamente. Así que todo el mundo puede ponerse a cuarticar. Precioso, precioso. Y van a encontrar la lámina en la revista. En la revista. Así que pueden obtener la misma lámina y pueden ponerse a trabajar con el mismo. Perfecto. No se pierdan la revista Decoupage 3D. Fantástica. Que está hermosa. Una pinturita. Sí, sí, totalmente. Bueno, Jorge, hermoso trabajo. Te felicito. Gracias, Norma. Y bueno, nos vemos en la semana. Nos estamos viendo en la semana. Te espero. Siempre vuelvo. Sí. Dale. Besos. Encantada. Chao. Chao. Besos. Bueno, y con esta hermosa música finalizamos el programa del día de hoy. Paso rápido. Pero bueno, es media hora que la aprovechamos al máximo. Creo que hemos hecho cosas lindas. Esto de 3D Decoupage. Qué lindo. Qué lindas cosas. Lo que hace Martín con el reciclado. Queda hermoso. Podés decorar tu hogar. Crochet. Una hermosa cartera para lucirla. Después tenés tus revistas para que puedas hacerlo. Tu herramienta necesaria para poder hacer las cosas perfectas. Siguiendo el paso a paso. Fotografiado. Explicado. Todo perfecto. Para que te salga todo de 10. Eso estoy segura que te va a salir. Porque estos profesores son excelentes. Y nosotros somos exigentes con las revistas también. Por eso es tu herramienta que te brindamos. Te quiero agradecer, mi reina, también. Tanta participación en Facebook. Realmente para mí es un placer, un honor. Recibirlas. Tanta gente que todos los días se adhieren. Somos una comunidad enorme. Y eso me encanta. Me encantan las sugerencias. Me encanta todo. Espero que hayamos sido de una grata compañía. Gracias. Mil gracias por dejarme entrar en tu hogar. Eso es para mí algo que me llena de alegría y llena mi corazón realmente. Un beso, un besito. Un beso enorme, 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 enorme. Chau, hasta mañana. Ocho y media en punto. En tu mundo de ideas que es bienvenidas. Acá voy a estar, esperándote. Y pasá también un día, hoy, único, maravilloso. Es irrepetible. No lo olvides. Cuida tu salud. Las quiero muchísimo. Y si Dios quiere, mañana nuevamente aquí. Chau. Hasta mañana. Las quiero. Chau. 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 Por favor, no te olvides.